Este martes, sí, ya, pues, en este mes, de verdad, de, de, pues, marzo, mes, el mes de la, de la primavera, el mes de esta, de este, pues, ya, fechas de calorcito que se siente de verdad sabroso, que de verdad, todo, todo por estos cambios climáticos, todo por este daño que nosotros los seres humanos estamos haciendo, de verdad, que nosotros mismos, los seres humanos, le causamos a nuestro planeta. El planeta se la está cobrando, porque de verdad que en estas últimas fechas se ha sentido el calor sabroso, se ha sentido el calor como luego nunca. Se han registrado temperaturas de hasta 45 grados en lugares donde no hacía siquiera, no se sentía siquiera el calor, así como usted lo escucha. Lamentablemente, esto tiene que ver mucho con la deforestación que le causamos, con la deforestación que le hacemos, con la tala inmoderada de bosques que hacemos en los diferentes pulmones de nuestro planeta. Todo, todo esto, por, pues, hacer el cambio de uso de suelo, y de manera ilegal, y de manera ilegal, y de esta manera criminal, para, así, hacer, pues, el negocio de su vida, para, así, ver por sus propios intereses en un determinado momento, el enriquecerse, el enriquecerse a costa de lo que sea. Y es así, lamentablemente, como vivimos estas consecuencias de estos cambios climáticos, porque para poder luego, o medio mundo luego quiere ser del grupo fifí, y para poder ser del grupo fifí, tiene que tener huertas de aguacate. Así como usted lo escucha, lamentablemente, y por eso los cambios de uso de suelo de manera criminal. Y lo vemos luego que quienes llevan a cabo estas prácticas son los propios políticos, los propios diputados, los propios funcionarios, aquellos que luego proponen, aprueban y demás las leyes para cuidar del medio ambiente, para cuidar de nuestro planeta. Y lo digo de verdad, lo digo con conocimiento de causa. Usted conoce a muchos, a muchos políticos, conoce a muchos diputados, conoce a presidentes municipales que tienen hectáreas y hectáreas, y más hectáreas de huertas de aguacate, que han sembrado, desde luego, y que tienen, desde luego, después, de hacer el uso de cambio de suelo de manera criminal. Y mire, esos diputados, esos políticos tienen nombre. Le voy a citar uno. ¿Lo conoce? Usted lo conoce, hay a muchos. Lo conoce, pero bueno. Se llama, uno de ellos, Marco Polo Aguirre. Entre muchos más, muchos más políticos que dicen, pues, que se preocupan por el medio ambiente, que se preocupan por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, y por quien se preocupa mejorar las condiciones de vida, es por las de su familia y las de su bolsillo, por supuesto. Así como usted lo escucha. Y como él, son muchos, le digo, hay presidentes municipales, hay diputados federales, hay de todo. Y nuestro planeta, pues bueno, cada día, cada día sufriendo las consecuencias, y por supuesto, los que pagamos, como luego se dice popularmente, los platos rotos, somos los habitantes de, desde luego, de este planeta Tierra. Lamentablemente, una realidad. Y todo esto, por esta, pues esta pandemia, esta pandemia que no se combate, todo esto por esta pandemia, además de la sanitaria que vivimos, esta pandemia y cáncer llamado corrupción, que lamentablemente, la corrupción, luego, va de la mano con lo que se vive, que vivimos, que día a día, se registra en los diferentes rincones de nuestro planeta, de nuestro país, en este caso particular de México, que es la inseguridad. La corrupción de la mano, con la inseguridad, lamentablemente, una realidad. Y estas prácticas de corrupción, por supuesto, o los temas de inseguridad, se dan en donde más se ve que se llevan a cabo las prácticas de corrupción, como es el caso particular del Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán, que es de los primeros, es uno de los estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional. Así, como usted lo escucha, que luego a veces, el propio titular del Ejecutivo, Silvano Abrioles Conejo, pues hace que nos dé risa. Y de verdad, por sus, luego, forma de actuar, de hacer, y demás, que es otro de los que dice preocuparse por los michoacanos, por los ciudadanos, en todos los sentidos, por mejorar las condiciones de vida de los mismos. Pero, ¿sabe qué? En la realidad, la realidad es otra. Luego, él tiene unos datos. Nosotros tenemos otros. Él dice una cosa y nos dice mentirosos. Nos llama de todo. Pero bueno, usted lo ha escuchado. Desde el inicio de su administración, uno de sus compromisos fue el velar por la seguridad, por la integridad, por mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Él dijo preocuparle lo que se había registrado, hablando en temas de inseguridad y de asesinatos de mujeres, lo que se había registrado en los últimos nueve años, luego de la toma de posesión de su administración. ¿Y sabe qué? En tan solo cinco años de su administración, ha alcanzado cifras récord. O sea, que las cifras que se habían registrado y que él dijo preocuparle de los últimos nueve años antes de su administración, fueron rebasadas en cinco años. Pero ¿sabe qué? El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ya no se acuerda de los compromisos que hizo, ya no se acuerda en lo absoluto de lo que él habló y de que dijo preocuparle. Ya no se acuerda, ni habla, ni siquiera toca el tema de inseguridad, de estos hechos que se registran constantemente en los diferentes rincones de la geografía michoacana, en donde los grupos criminales dan muestra de músculo, donde los grupos criminales hacen y deshacen, hacen lo que quieren. Por un lado, en la región de Tierra Caliente, pues con estos grupos denominados de cárteles unidos, que lo conforman varios, varios grupos en sí, y que ahora, ya con la moda por allí, pues de estos grupos de autodefensas, se hacen llamar autodefensas. Y claro, se ponen la playera, tienen la playera de autodefensas, pero los ve allí, con armas letales, como es el Barret calibre 50, las mismas armas, las mismas armas que utilizan para combatir a los enemigos, las mismas armas que luego utilizan para combatir al propio gobierno, cuando así, así lo requieren, porque luego hay señalamientos, hemos visto imágenes, hemos visto videos o si lo que usted quiera, donde hay acompañamiento de las propias autoridades con estos grupos criminales, para combatir al enemigo. Pero bueno, estos cárteles se autodenominan autodefensas, y así como usted lo escucha, con armas, como el calibre 50, que penetra, penetra cualquier blindaje, con un alcance incluso de penetración de hasta 2 kilómetros. Pero no nada más eso, vemos también los vehículos blindados de manera artesanal, estos conocidos como monstruos, que ellos les llaman barricadas móviles, y así, ellos son autodefensas, o se dicen ser autodefensas, en la región allá de Tierra Caliente. Por un lado, el cártel es unido, por otro lado, el enemigo, también con grupos armados, llamados autodefensas, del cártel Jalisco Nueva Generación, y en la región oriente, en este municipio que adoptó el propio gobernador del estado de Michoacán como propio, donde lo hicieron, o le hicieron su carrera política, lo hicieron diputado local, diputado federal, y diferentes puestos de elección popular que ha ocupado, gracias a, pues, a los habitantes, por un lado, del oriente del estado de Michoacán, hablando en particular, de Zitacuaro. Zitacuaro que ahora está en el olvido, que ahora que es gobernador del estado, ni siquiera se acuerda de sus habitantes, y tan es así, que los mismos habitantes de allá del municipio de Zitacuaro, Michoacán, pues, se han levantado en armas. Esto, después, y dicho por ellos, después del hartazgo, después del cansancio, de que un grupo criminal que opera en la región, sí, la familia michoacana, los extorsiona, los secuestra, los asesina, les viola a sus mujeres, esposas, hermanas, e hijas, y en su presencia, en su propia cara. Después de ello, y de que nunca han sido escuchados por el propio gobernador del estado de Michoacán, dicen, luego, dicho por ellos mismos, y hemos escuchado los testimonios que les hemos llevado, o que les hemos dado a conocer, donde dicen que llegó a comer en las diferentes comunidades, le llegaron a dar de comer al gobernador del estado de Michoacán, siempre, cuando llegó a acercarse buscando el voto, y ahora, que requieren, y que piden seguridad y justicia, el gobernador ni se acuerda, ni voltea, ni los escucha, ni en lo absoluto. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive en el estado de Michoacán, y ahora lo vemos por allí, tocando puertas, buscando, con sus candidatos y su candidato en sí, aliado de él, socio incluso de él, con señalamientos en todos los sentidos, Carlos Herrera Tello, pues tratando de querer llevarlo a gobernar, y por supuesto, para seguir pues con las mismas, seguir con, pues viendo y cuidando de sus intereses, como ahora lo vemos, para blindarse en todos los sentidos, busca aquellos actores políticos que son contrarios, que van en busca de una cruel, y que ve que tienen potencial, y les están ofreciendo dinero, hasta tres millones de pesos por allí, escucho, pero tienen que hacer compromiso de ser aliados del auditor del Estado de Michoacán, del Auditor Superior del Estado de Michoacán, para allí seguir cuidando y blindándose el titular del Ejecutivo de Michoacán, una realidad que se vive en la entidad. y bueno, ¿No?